¡Primera carrera en la batalla el día de hoy en el circuito de los rieles por el equipo rojo Javier Cintrón y por el equipo azul Elías Tirado! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza una batalla entre el día de hoy familia Exotron! Y recuerden, el equipo que gane se va a enfrentar entre sí una batalla individual y un caballero o una dama asegurarán a su familia el 25 de diciembre aquí. ¡Vamos a hacer! Estamos en todas las redes sociales como arroba Exotron Estados Unidos. Usted puede opinar, quiero que opinen. Nos gusta leernos utilizando el hashtag Exotron E-E-U. ¡No brinques! ¡No brinques! ¡Ya cae Javier! Ya está en el túnel, también Elías Tirado. Van a llegar al área de la puntería y allí tienen que trabajar con los sacos de arena, lanzarlos, que golpeen la red de rebote y colocar cuatro sacos de arena en la plataforma circular que está frente a ellos. ¡Lanza Javier! ¡Más abajo! ¡Lanza Elías! Ya coloca el primero, el Tarzán Boricua. ¡Vamos a Tarzán, vamos a Tarzán, papá! ¡Son un total de cuatro! ¡Mete caña, mete caña, mete caña! ¡Javier buscando los sacos de arena! ¡Tranquilo! ¡Poco a poco Javier! ¡Más para arriba Tarzán, más para arriba! ¡Escuchando y entendiendo a su cuerpo! ¡Esa, esa Javier! ¡Falla Javier! ¡Lanza Javier! ¡Coloca el primero Javier! ¡Lanza Cintrón! ¡Lanza Elías! ¡Falla! ¡Son un total de cuatro! ¡Es que caiga, repita el tiro, vamos! ¡Venga Javier, venga! ¡Todos atentos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Un poquito más! ¡Coloca el segundo Javier! ¡Les faltan dos! ¡Tiene la ventaja Javier Cintrón! ¡Dale! ¡Lanza Elías! ¡Lanza Javier! ¡Elías! ¡Se queda corto! ¡Mete caña! ¡Coloca otro Tarzán, Boricua! ¡Mete caña! ¡Regresa Elías! ¡Tirado! ¡Está en la línea de la verdad! ¡Ya coloca otro Elías! ¡Elías por la primera victoria! ¡Javier! ¡Ya coloca el tercero! ¡Por favor! ¡Qué final vamos a tener! ¡Lanzan los dos! ¡Está para cualquiera! ¡Javier contra Elías! ¡Duelo Boricua! ¡Elías! ¡Vaya Elías! ¡Javier por la victoria! ¡Javier! ¡Y Elías tirado! ¡Allí está Elías! ¡Y el reconocimiento de Elías para Javier Sintrón que regresa a la competencia! ¡Con esa protección en la rodilla izquierda el punto es para el Tarzán Boricua! ¡1 a 0 la pizarra arriba del equipo azul! Elías, primer punto para poder tener la posibilidad de traer a tu familia. ¿Cómo ves ese beneficio tan increíble, no? Primeramente agradecido, Chely, la verdad que no esperaba eso en ceremonia y sabes que siempre en nuestra temporada pensábamos eso, visita familiar, visita familiar, y nunca he llegado a la visita familiar. Entonces, que nos dijeran eso hoy fue como, no quería que me hablaran, no quería estar simplemente escuchando a los demás y escuchar a los demás realmente me llenó de esa paz, de esa parte sentimental que uno siente acá y uno se siente identificado con cada uno de ellos porque todos estamos pasando por lo mismo. Aquí pierdes un punto o ganas un punto y pues lo conversas con tu equipo, pero quisieras contárselo a tu mamá, a tu papá, a tu mejor amigo, a tu familia y es como, no tienes esa parte, entonces saber que vienen los familiares de nosotros para acá es algo bien bonito, es algo muy especial y en Navidad, wow, ¿qué te puedo decir? El mejor regalo que creo que podiéramos tener, así que todavía no sé, esto está comenzando a pena, vamos a seguir luchando, vamos a seguir batallando, la verdad que este punto no lo hago solamente por mi familia, también lo hago por la familia de cada uno de mis compañeros y pues que el beneficio, como dijo Cate, sea para el que quede victorioso porque honestamente creo que todos merecemos este beneficio. Yo estoy segura que todos en casa quisiéramos, yo también quisiera que todos tuvieran su familia por acá, pero bueno, es una competencia, ya hiciste tu primer puntito del día de hoy, muchísimo éxito para ti el día de hoy. Gracias, Chely, gracias. Familia Hexatlón, el marcador apenas va empezando, 1 a 0, pónganse cómodos para que puedan disfrutar, mándenle todas las mejores vibras a través de las redes sociales a estos grandes guerreros usando el hashtag Hexatlón.EU.